Nanotop, producción audiovisual. Que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adora hasta la muerte, píbele adiós. Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo, ya que borracho. Pero sí, supe quererte, ese es mi orgullo, y deseos de entreverte, píbele adiós. Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. Píbele adiós. Píbele adiós. Que te canses con un rico, que te castigue. Y te canses con un pobre, píbele adiós. Que no te encuentres un borracho como yo.